El pueblo de Venezuela, quien les habla, Capitán, Guardia Nacional, Colina Ibarra, Robert, Cédula de Identidad, 17-024-933, Céudo, Pantera, Comandante del Equipo Número 3 de Captura de la Operación G2. Mi misión principal, efectuar captura de los elementos que se cuentan perfectando el poder de manera ilegítima. Señores, compañeros venezolanos, compañeros de armas de las diferentes instituciones militares y policiales, unense a esta gesta libertadora, restablezcamos juntos la paz, la libertad y el hilo percusional. Y como dice la palabra, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria, Dios y libertad. Gracias por ver el video.